Música Acabamos de firmar este acuerdo marco social de la cañada real entre el Ayuntamiento de Coslada, el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad. Lamento que no esté aquí el alcalde de Rivas ni su equipo, pero yo estoy seguro que en muy poco tiempo se va a incorporar también a esta iniciativa que hoy ponemos en marcha. Hace tres años en la Comunidad de Madrid tomamos la decisión de abordar un problema que llevaba inquistado, como les decía, más de 50 años en nuestro territorio. Y desde el primer momento buscamos una solución y para desarrollarlo y hacerlo efectivo hemos mantenido a lo largo de este tiempo más de 150 reuniones en las que han participado los ayuntamientos, la Administración General del Estado, los vecinos. En este sentido vamos a actuar en todos los sectores, menos en el denominado sector 6, cuya actuación urbanística va a tener un procedimiento especial dada la complejidad de este sector respecto a la regularización del acceso a la propiedad de las viviendas. Como saben, lo que estamos haciendo y se ha hecho es un censo oficial. La idea es que el 100% de los vecinos que en estos momentos residen en la cañada y que están recogidos en el censo terminen teniendo acceso a la propiedad de la vivienda que actualmente ocupan. El tercer aspecto es el relativo a la seguridad ciudadana, para lo cual firmamos en su día un protocolo de seguridad en el que participamos todos los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid junto a la delegación del Gobierno para poner en marcha las iniciativas dirigidas a garantizar la seguridad ciudadana en la zona. Y por último, se trata fundamentalmente mejorar todos los aspectos relativos a la integración social en la cañada real. Hoy sentamos el principio de la solución de un problema que a todos nos preocupaba desde hace mucho tiempo.